Luego del anuncio realizado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para el cierre de al menos tres arrecifes al sur de la isla desde Punta Palancar hasta Playa Bosch, la Fundación de Parques y Museos de Cozumel dio a conocer que se prohibirá el uso de cualquier tipo de bloqueador dentro de los parques Chancanap y Punta Sur, informó Emilio Villanueva Sosa, director de este organismo. Estas medidas preventivas, además de colocar la señalética en las diferentes áreas de nuestros parques, en las entradas de los parques y antes de entrar al agua, de igual forma era el concientizar y comunicar a nuestros turoperadores y concesionarios en las buenas prácticas ambientales, pero no sólo como un tema de comunicación, sino como un tema ya de prohibición del uso de protectores solares que no sean biodegradables. Hemos tomado la decisión en este momento de ya ni siquiera biodegradables ante esta situación y ante esta crisis que se está presentando. Nosotros nos unimos al esfuerzo de la CONAR presentando soluciones y áreas de oportunidad de igual forma. Explicó que para este caso específico, el de reducir la carga para los arrecifes, se buscarán otras opciones dentro de los mismos parques, ofreciendo una diversificación. El tener otros productos turísticos que puedan ser avistamiento de aves, que ya lo tenemos nosotros y un proyecto de senderismo que ya lo estamos por implementar y además una nueva estrategia a través del astroturismo, que vamos a empezar con un programa piloto en Punta Sur para poder explotar, ver de qué forma aprovechar esto hermoso que tenemos en Punta Sur. De igual forma generará un descanso, unas vacaciones también y ofreciendo diferentes cosas que hacer también. En el caso de Chancanab no tenemos ningún problema, no habrá ningún cierre temporal. Nosotros vamos trabajando no solo en la parte correctiva, sino también en la parte preventiva. Dijo, hay proyectos desarrollándose dentro de la fundación que pueden coadyuvar en la problemática de los corales, además de haber obtenido certificaciones sobre el buen manejo de los recursos. Ya son más de 800 los corales que hemos estado sembrando en Chancanab y en Punta Sur de igual forma trabajamos junto con los concesionarios, con las buenas prácticas. Somos los primeros que hemos levantado la mano ante la COFEPRIS para que nos hagan las inspecciones. Todos los concesionarios tienen que cumplir a partir del 2020 con el distintivo S de sustentabilidad y le informa a toda la gente de Cozumel que en Punta Sur ya somos acreedores de la NOM 133 de turismo sustentable. Diez meses nos tardamos para lograr esta certificación, gran trabajo de todo el equipo de la fundación y ahora ya lo tenemos. Esto significa que hacemos nuestro chequeo de análisis de calidad del agua cada mes, que estamos al tanto de los biodigestores, que usamos energías alternativas. Adelanto hay algunas investigaciones que servirán para ofrecer nuevos atractivos para el turismo y esto aseguró tendrán un nuevo segmento abierto para el turismo. Tuvimos hace dos semanas una reunión con la arqueóloga Elena, ella es la regional del Subacuática del INAH y tuvimos un área de oportunidad interesante, hay una serie de navíos que naufragaron que estamos haciendo las investigaciones con ella para poder generar un producto turístico diferente, una ruta de naufragios, una ruta, pero eso requiere también investigación, porque hay que tener la certeza, el guión, qué naufragio fue, la embarcación, cuándo, fechas, quiénes estaban. Esto lo vamos a retomar nosotros como fundación, lo vamos a trabajar de la mano con la CONAN y con el municipio, porque es importante trabajar en equipo. Esto en un periodo de 90 días más o menos ya podremos tener algo ya armado, nos interesa a nosotros como a toda la gente de Cozumel. ¡Gracias!